Pues eso, de que una vez que ves la verdad, dele vuelta atrás. ¡A esa lola! ¡Eso sin lugar de una pequeña! ¡Finales de las noventa! No oí por levantes, no escuchaba este tema. ¡Finales de las noventa! ¡Wow! Esto pasa por no ensaya. Poco y mal, a mis horas no estábais. Pero bueno, pero habéis iniciado. ¿La sabéis o no? Esto es lo que tiene que trabajar en 48 horas o 24 horas. Da igual, ensayarte cobarde. Somos ensayado un día y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!